qué onda amigos cómo están hoy les voy a hablar de esta conejita llamada preciosa preciosa salud a la gente esta conejita la dejamos aquí adentro porque una coneja adulta ya grande cuando recién llegó aquí a la casa cuando llegó ella preciosa aquí a la casa le mordió un ojito tal vez este ojo se ve muy bien se ve normal y éste se le ve normal pero este que está de este lado se le ve como se le ve que enfoque bien esta cochinada está y el párpado de arriba se lo mordió y se lo arrancó completamente y pues lamentablemente duró unos días este con el ojo cerrado y se le llenaba de la gaña pero ahorita pues la mentimos ya tiene aproximadamente como unos que serán unos 20 o 25 10 20 días unos 20 días tiene aparte tenía así un poquito de de sarna aquí en la oreja y pues la por eso ya la estuve curando y ya la tratamos y ya se le cayó todo y ahorita ya nada más es cuestión de que le seguimos poniendo el aceite para qué para que le ya le empiece a salir el pelo nuevo esto lo vamos a según aquí quieren que se quede aquí adentro pero luego cambien de opinión así es que vamos a ver qué pasa está muy 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 gordita preciosa y esta es la coneja de las que la que les dije en el vídeo anterior que les iba a hablar les iba a contar la historia ya este pues ya conocen a la historia de esta conejita ella vive por lo pronto aquí adentro de la casa la tenemos suelta quien en la casa vamos a ver qué hace tú lárgate la mascotilla preciosa ven preciosa ya está completamente recuperada ya nada más este ya nada más la tenemos aquí porque pues ya nos gustó tenerla aquí adentro pero no queremos no queremos darle privilegios que otros conejos no tienen así es que luego la vamos a pasar para allá para atrás no es cierto hasta que a ver si si no cambian de opinión pues aquí la dejamos ya si cambian de opinión más adelante pues hay que sacarla porque también luego no podemos tener la puerta abierta y cosas así y aquí hace mucho calor mucho calor pues ella es preciosa mándales un saludo a la gente de youtube dale preciosa vete sigue con tu vida adiós sigue te escondiendo hace rato pensamos que se había salido y ya la dimos por perdida pero ya la recuperamos estaba escondida quien sabe dónde estaría pero lo importante es que ya la encontramos aquí está preciosa ven epa ahí anda por todos lados bueno nos vemos bye